Las palabras de Jessica, Pomposa y Rochi han tocado mi corazón. Es por eso que ya no vamos a ser chismosos en los dueños del circo. Ah, te vas a caer muerto. Ahora vamos a hacer un programa anti-bullying. ¡Ya basta! Basta de que... Estoy harto de llevar vida, mi hija. Ya tenemos ya 17 años acabando la gente. Comiendo boca. Comiendo boca, acabando la gente, diciendo que te ves fea, que no, que eso... ¿Te pasa algo? Hay que cambiar. Es por ello que hemos titulado esta noticia... ¿Cómo? Basta de burlas a nuestros famosos. Ok, more, me gustó. Y lo vamos a hacer con fotografía. ¡Ya basta! Estamos harto, estamos cansados y vamos a cambiar. ¡No más burlas de las figuras del medio! Me gustó. Mi pregunta es que yo hago aquí entonces. No, more, porque es la primera vez que lo vamos a hacer. No, te vamos a contagiar de este buen espíritu. ¡Ni muerta! ¡Ni muerta! Confía. Mira, tírame la primera fotografía para que veamos. Sí, por favor. Mira. Tú, vienen y me mandan esa foto y ni me mandan la cara. Y yo digo, ¿quién es esa mardita marrana? Yo he mirado, quizás, como a esa niña no se le ve la cara, de tanto que come paleta, mira lo gorda que está. Sí. O de tantos tríos que ha hecho, mira lo gorda que está. Es una mujer de hueso ancho. Ah, ok, more. Sí, le dijiste ancha también. No, hueso ancho. Pero lo bueno es que aquí no vamos a acabar a nadie. Como ahí no se le ve la cara, no quiero decirle esa peluca. Nada. Bueno, por lo menos de aquí se ve bien la peluca. José, ¿de next? ¡Nixt! ¡Ay! ¡Ay no, señores! No, venga. No, bueno, retiro lo que dije, ¿eh? Retiro lo que dije. Pero Sandra nunca ha sido flaca, flaca. Mira, no, no, more. Retiro lo que dije. Ok, a la izquierda está un capture del video y a la derecha la foto que ella sube con todo el retoque de Jen Quesada. La reina del fotógrafo. Pero es que Sandra nunca ha sido de que flaca, flaca, tipo caro. Le estás diciendo motocolona. No, que cada quien tiene una forma de cuerpo. Ella es hueso ancho. Ella nunca ha sido flaquita. Antes de ella tener hijos. Ah, pero ella ya tiene hijos. Ah, no, pero esto ya es un descaro, mi amor. Ella tiene hijos. Una en la foto y la otra en el video. Mira, la foto y los videos tienen unas diferencias abismales. Mi vida, en esa donde ella está sentada, ahí fue que ella escupió en la bebida cuando le dijeron habladora. Sí, lo del trío. Sí. ¡Basta de burlas a nuestra famosa Néstor! Ay, pero no vela esto. Mira, señores. Voy a ver. Ah, pero ella tiene una colección de cachucha. He tenido remordimiento de conciencia con la patrón. Y mira, ella tiene un rostro bonito. Sí, ella va a mirar de cara. No es fea. Solamente ustedes creen que nuestra amiga la patrona es fea, una mujer bella y espectacular. Ella no es fea. Que cambia de diferente de looks. Ella no es fea, ella no es fea, Lucero. Ella es gorda como una marrana, pero fea no es. No, ella no es fea. Un rostro. Y que le han hecho 40 lipos y sigue igual, pero un rostro. Pero no, nunca vamos a acabar más. Entonces, ¿cómo se llama la noticia? ¡Basta de burlas! A nuestras famosas. A nuestras famosas Néstor. Mira, te dicen pajarazo a Joel López. Yo no sé por qué le dicen pájaro. Un hombre tan masculino. Mira la foto. Mira la foto. Mi vida, pero más hombre parece. Ahora, mira, esa pulserita que tiene Liz Blanco me encanta. Pero es que no sé qué es más gay. Siento el zarcillo, la boca roja. Es que Joel es tan joven. Sí. Y Lisa como tan lisa. Y ellos son como tan yo. Ajá. Ellos son una pajarazo. Ellos vienen subidas felices. Pero ¿por qué le dicen pájaro? Si era lo que estaba haciendo, comprando una perrita. Por Dios, no. Y por fin compró una perrita. Basta de burlas. Sí, la tiene. A nuestros famosos. Ay, me gusta este segmento. Me gusta, me gusta, amores. Mira, tú ves. Viquendo mujeres. Una chaqueta. No, una falta de respeto. Ahora, una pregunta. Una pregunta. Y te lo voy a decir a ti, José Ángel. Porque... José Ángel le quebrega con eso. ¿Cuándo Robert Sánchez se piensa de risa esa moña? No, amores. Porque aquí el problema no es la moña. El problema es todo. Yo sé, pero es que los cabellos me perturban. Aunque yo creo que fue. Recuerden que nuestra amiga Pamela Azuel dijo que tenía COVID. Quizá en esta foto sin COVID y la otra con COVID. Es Pamela en las dos fotos. Con COVID y sin COVID. Ahora, Robert tiene los cabellos malos. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Ese COVID es repotenciado, mi amor. No, amores. Porque eso fue un COVID. Él lo trajo primero. Ay, Dios. Él lo trajo primero aquí. Él fue el primero que lo trajo. ¿Y qué más dirías? Pues es el COVID gringo. No es el chino de imitación, mi amor. No, pero no es que en esos cabellos malos, oíste. Baste de burlas. A nuestras famosas. Siguiente, Nes. Ay, señores. No. No, no. Eso es una falta de respeto. Señores, póngale la cara a esa mujer. La de Arte 12. Esa fue mi amiga de la realidad de un poco picante que hizo esa vaina. Ay, tú. ¿Quién es el productor de esta desgracia? Tú, more. ¿Quién es? Exacto. Ella se divorció del amigo mío. No me lo hagas, ¿no? La del... Yo no sé. Pero, óyeme, ¿cómo va esto, mi amor? Un día lo vamos a ver, oíste, Yelida. Ella, pero ella es una persona que me dice que es muy estable. Yelida, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo va? Un día vamos a ver ese abrazo. Bueno, mi amor, si eres parte de la otra party. Un día lo vamos a ver, ¿eh? Conociendo a la otra. Ay, mi amor. Cuando el escuadrón, ¿cómo que se llama? Tienen que ser como las Kardashian y JLo. Que juntan a la ex con el de ahora. Con el de perro, con el gato. Ahora la gente no tiene oficio. Pero, mi amor, mira cómo anda nuestra amiga, la insuperable, con la ex, con la china. Basta de burlas a nuestras famosas. Needs. Mira tú, eso es una parte de respeto. Caro Brito, Pomposa y Sandra arriba. Nancy Medrano, Candy Flo y la Condesa. Esa es la Condesa, la de la esquina. Tiene cara de caballero. Yelida, pero si te fijas, ahí la que se ve mejor es la Condesa, ella es la más vieja de todas. Deja tu cara, mi amor. La que se ve mejor es Sandra. Diablo, pero tú eres el diablo. ¿Y qué le pasó a Nancy? ¿Le dio COVID? Ese día que estaba llorando. Ella estaba llorando por la mentira que estaba diciendo. Pues me imagino por la sopita que debe en Haití. Llorando ahí. Esto es, no se burla. Y mira a la Pomposa diciendo como, Peyversa. Bueno, tú ya estás meto, es el peor de todas. Basta de burlas. ¡A nuestras famosas! Mira, tú ves, una falta de respeto. Esto va a decir una cosa, Lila. Y no te pares. Que es la realidad tuya. Ahí está en quien, María Cela. Hubo una persona que aprecio mucho, se llama Doña Ivette. Me dice, ay, el más santo de ahí es Ali. Se ve que bueno. Bueno, el más perverso que hay es ese señor. Esa foto fue a él que se la mandé como prueba de que realmente estaba en el salón. Porque lo mueve. Yo me cambio mi cachucha. Ya va, pero ¿cuál eres tú de las cinco? Y yo le dije a él, mira mi cabello cómo va. Y ese rastrero, mira lo que hizo. Y se la mandó a ver. No, amor, esa foto ha rodado. Mira, ahí está María Cela Álvarez. Yelida Mejía, Nayoni, Luz García y Carolina. No, mi amor. Luz García parece un hombre a hombre. Te equivoca. Ahí está María Cela Álvarez. Ahí está Topo Point. Está Nayoni, Luz García y Carolina. Yelida, mira, perdón. No lo vuelvo a hacer. Ajá, pero ¿para qué la manda? Este servidor se llama, basta de burlar a nuestros famosos. ¿Quién me mandó eso? Ay, Dios mío. ¿Y qué me van a quedar? Eso viene siendo como que los tenis fueron recetados o no. Usted está en el huyente con zapatos. Los tenis con Yelida. Usted está en el huyente con zapatos. Eso fue como un souvenir de una boda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y si te metes al Instagram, cae aquí, si te metes al Instagram, las zapatillas esas feas están donde ella tiene una ropa blanca. Ella se la montó. ¿Tú estás diciendo que yo no tengo zapatos? More, no, pero es una descarada. Algo parecido. Los blancos son tus favoritos. Yo voy a comprar más zapatos. No, la pasta es que son cómodos. Vamos a una pausa, no quiero más problemas. No, no, pero... ¡Pasta de burlas a nuestras famosas! Me gustó el sentimiento.